Sí, fueron los participantes del All American State edición 2023. Retrasa el brasileño Royal Ship. Se queda en la última posición por la parte interior de la pista. American Farmer viene a buscar la punta. Por dentro se ha colocado Mastering. En la tercera posición lo está haciendo por fuera. I'm going to be somebody. Más atrás en el cuarto, Tripoli. Para la quinta posición viene Rio Kim. Y en los últimos dos lugares se ha quedado el ejemplar número uno, Royal Ship. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, 23-4. Es el parcial de los primeros 400 metros. Mastering está en punta. En el segundo lugar, I'm going to be somebody. Para el tercero, Rio Kim. En el cuarto se moviliza Tripoli. En la quinta posición lo hace American Farmer. Más atrás está Royal Unrundo, último. Continúa el número uno, Royal Ship. Es el All American States, edición 20-23-48-2. Es el parcial para la media milla, siempre con Mastering en punta. Por fuera viene a buscarlo. I'm going to be somebody junto a Rio Kim. Para el cuarto se moviliza Tripoli. Por fuera trata de avanzar el ejemplar Royal Ship junto al Royal Unrundo. Y en la última posición se ha quedado American Farmer. Fuerte la lucha por la primera posición cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. 1-12-3 para los 6 Fairlands. Por dentro trata de colarse Tripoli. Por fuera, I'm going to be somebody. Más afuera se lo propio el ejemplar Rio Kim. Y viene volando. American Farmer está dominando. I'm going to be somebody. Insiste American Farmer, pero se les viene. I'm going to be somebody. En el segundo lugar muy apareados Tripoli y American Farmer, cuarto Rio Kim.